Música ¿Qué pasa guajes? Pues nada, de vuelta a casa hemos tenido un pequeño desvío para enseñaros el volado de cóbreces ya veis que cosa más chula Estos postes que veis por aquí son para sacar la ova son unas algas rojas que es una fuerte fuente de ingresos en esta zona ahí lo veis suben con unos cabrestantes tirados por unos tractores suben las algas para abonar o para la farmacéutica y demás que sitio más guapo joder, qué pasada bueno, aquí estoy junto al molino del volado de cóbreces arriba hay una presa y aprovechaban la caída del agua pues para moler mirad que bonito vaya sitios guapos que os traigo me cago en todo baja bastante agua puede bajar mucha más pero está bastante bien además también tenemos el mar bastante picado así que el contraste es muy bonito a eso le llaman el indio tiene el perfil de un indio pues hemos comido se ha nublado un poquito el día y ahora pues nada queremos enseñaros un poquito la abadía cisterciense de cóbreces ¿qué os cuento? pues es una abadía que se hizo a principios del siglo XX de los monjes trapenses y actualmente aparte de ser la vivienda de los monjes es una posada y también hacen uno de los quesos más famosos de Cantabria que es el queso de cóbreces os enseño un poquito la abadía para que lo veáis es que he dicho más chulo y justo al lado de la abadía se encuentra la parroquia de San Pedro ad Víncula llama más la atención que la abadía quizás sea por el color es lo primero que ves al entrar al pueblo y está justo ahí no os la puedo enseñar bien porque está cerrada pero bueno imaginad que ese cable no está ahí en medio y la podéis ver en condiciones está un poquito descuidada pero aún así es bonita pues hemos venido hasta el que está considerado por los lugareños como el banco con las mejores vistas del mundo pero bueno eso vamos a dejar que lo juzguéis vosotros espero que os haya gustado nuestra visita a cóbreces que os animéis a venir porque también Cantabria es espectacular y nada si os ha gustado ya sabéis os suscribís le dais a like y compartís y compartís por supuesto y nada guajes nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y